Bueno mis queridos Mice, en el video del día de hoy hablaremos acerca de las relaciones de pareja en este juego de la vida. Todas las películas que hemos visto en el cine, sobre todo las películas que vienen de Hollywood, han influenciado muchísimo en la sociedad y en cómo deben o no deben ser las cosas. Y obviamente pues el amor no es la excepción. Una relación en pareja es un acuerdo entre dos personas, sí, dos personas, bueno no porque pueden ser tres, o sea pueden ser como una orgía o esas cosas, en donde se busca precisamente el equilibrio. Muchas veces tenemos esta idea del falso amor, como le digo yo, que es el amor que nos dice la Matrix como debería de ser. Y por la Matrix me refiero al sistema enteramente. Estamos muy acostumbrados en este sistema a este falso amor, a este amor tan carnal, a este amor tan sexoso, a este amor tan exprés, tan rápido, tan me acuesto contigo y ya, tan el todas mías, tan mira con cuántos me acuesto yo, con cuántas me acuesto yo. Estamos muy acostumbrados verdaderamente a esto porque ahí estamos completamente rompiendo el ser. No estamos ni siquiera con nosotros mismos porque simplemente estamos tomando a otras personas como si fueran simplemente objetos a los cuales tú puedes tomar, puedes acceder como si fueran tuyos. En este plano nada es tuyo, ni siquiera tu propio cuerpo, nada de esto es tuyo, nada te pertenece. Muchas veces creemos y basamos toda nuestra vida en simplemente la jugada de tener una relación de pareja y todo lo que nos sucede lo basamos en esta circunstancia o en esta situación de simplemente estar buscando una pareja o de si no tenemos una pareja se nos acaba el mundo o nos la pasamos todo el tiempo pensando en por qué no tenemos una pareja o pensando en que nos vamos a morir solos y mi querido Mai, todos venimos y nos vamos a ir de aquí solos. Tener una relación de pareja en este juego de la vida es total y completamente opcional, repito, es opcional. Es si tú quieres compartir tu espacio, lo que tú eres, lo que tú representas con una persona más. Tú no tienes que estar cambiando por nadie y tampoco tienes que estar satisfaciendo absolutamente a nadie, claro que no. Tú tienes que ser tú mismo con o sin pareja. La relación de pareja como la hemos visto en las películas, vemos que siempre hay dramas, vemos que siempre hay conflictos, vemos que siempre hay obstáculos que hay que vencer para llegar a la persona amada. Inclusive hemos visto este rol por parte de los hombres en donde uno tiene que estar insistiéndole a la mujer de una manera casi hasta acosadora cuando esto realmente no debería ser así. No solamente hemos dejado que las películas de Hollywood construyan nuestra percepción hacia muchas cosas, el amor es una de las cosas que más nos vemos influenciados por esta propaganda. Muchas veces las personas comparan sus vidas con las películas que han visto también y esto obviamente ya no es estar contigo mismo, ya no es estarte siguiendo a ti porque tú ya estás siguiendo un rol, un modelo que se te ha puesto. Y no nada más con el amor sino también con personajes religiosos, por ejemplo el ejemplo de Jesucristo, han sido manipulados por la historia del cine haciéndonos creer que son de cierta manera cuando en realidad no tenemos ni siquiera la menor y remota idea de cómo realmente fueron. Pues el cine y todo lo que vemos en los medios, sea lo que sea, hemos dejado en ocasiones que moldee nuestra percepción hacia todo lo que vemos en nuestro entorno porque todo lo que vemos es mental, es un estado mental. Hemos dejado nosotros mismos que nos dividan por color, por nacionalidad, por pertenencias, por ser hombre y mujer y ahora también en cómo deberíamos llevar nuestra relación de pareja. Y esto es algo total y completamente personal. Todas las relaciones tienen un cierto proceso, todas las relaciones son total y completamente distintas. No podemos encasillarlas en un solo molde o en un solo arquetivo porque sería total y completamente imposible. Una relación de pareja no tiene que ser dramas, no tiene que ser pelea, no tiene que ser todas esas cosas y reglas que nos han pintado por los años, absolutamente no. Una relación de pareja es un acuerdo entre dos personas en donde las dos personas han aceptado mutuamente estar juntas en su camino de vida. Lo más importante de tener una relación de pareja es simplemente disfrutar. Es muy importante que si tú quieres tener una relación de pareja, sea porque realmente quieres y no porque tienes la necesidad de estar buscando a alguien que te haga sentir bien. Porque tienes que recordar que tú tienes que estar siempre bien, tú tienes que ser con o sin pareja. Primero, antes de tener una relación de pareja, lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Cuando me refiero a que tienes que amarte a ti mismo primero, tienes que saber lo que eres y lo que representas. Tienes que tener amor propio. Lo primero que tienes que hacer es enamorarte de ti. Primero, tú eres esa media naranja que estás buscando. Se han encargado muy, muy bien de construirnos todo tipo de perspectivas y de expectativas. Y en el amor no es lo contrario. En el juego de la vida nos hemos dejado construir expectativas por todos los medios y por todas las personas que están a nuestro alrededor. Vaya, pues nos hemos dejado construir expectativas de todo lo externo, dejando de seguir lo que realmente sentimos. Y esto se ve afectado no solamente en nuestra relación de pareja, sino en todo lo que llegamos a hacer. Porque tenemos una idea y una expectativa de cómo tienen o qué deben ser las cosas. Y cuando estamos siguiendo esos modelos o arquetipos, finalmente entra esta frustración de, oh, es que ¿por qué esto no es así? ¿Por qué no me va como a las parejas? ¿O por qué no tengo pareja? O no, es que estoy triste porque no tengo pareja. No, repito. Tú tienes que ser y estar con o sin pareja. Muchas veces nosotros estamos esperando a que nos amen como nosotros queremos, como nuestro ego quiere. Y muchas veces por esto mismo no estamos viendo lo que la otra persona está haciendo por nosotros. O no estamos realmente viendo claro. Esto es porque ya tenemos una expectativa construida de cómo se tiene que comportar la otra persona con nosotros. Entonces estamos esperando que nos diga te amo o que nos diga te quiero cuando en realidad no se necesitan esas palabras porque todo se puede demostrar con actos. Todo se puede demostrar más allá de las palabras y simplemente trascender las palabras. El verdadero amor no exige apegos, no exige culpas, no exige absolutamente nada de nada. El verdadero amor es apreciar, valorar y querer totalmente de corazón lo que uno quiere, lo que uno es. Si una relación te está consumiendo de alguna u otra manera, no tienes nada que estar haciendo ahí. Una verdadera relación no exige apego, exige respeto. Exige un respeto mutuo entre las dos partes, no importando qué sea la otra persona, no importando qué haga, no importando nada. Es ese amor que te están construyendo y esa perspectiva que te están metiendo en la cabeza para decir Ah, eres hombre, tienes que buscarte una mujer así. Ah, eres mujer, tienes que buscarte a un hombre así con estas características. Y esto no nada más es con el amor. Sin embargo, recalco mucho lo de la relación de pareja porque he visto en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, que muchas veces estamos basando todos nuestros problemas, todos, todos nuestros problemas en una relación de pareja. La mejor manera de quererse a sí mismo es aceptar el personaje que tienes. Acéptalo tal cual está. Y si no te gusta el estado en el que tienes a tu personaje, lo puedes cambiar. Hacerlo enflacar, lo puedes hacer engordar, le puedes cortar el cabello, lo puedes pintar. Puedes hacer lo que sea con tu personaje, pero tienes que aceptarlo, tienes que quererte primero a ti mismo, tienes que quererte y aceptarte como eres. Y es entonces cuando tú verdaderamente vas a poder apreciar a otro ser humano como es, porque te vas a dar cuenta que es alguien como tú, que es tu espejo también, que no le puedes faltar el respeto, que tienes que estar con la otra persona realmente de corazón y no por estar cumpliendo un papel, un compromiso, un título, sea lo que sea. Muchas veces le ponemos nombre a la relación y decimos, pero es que ¿qué somos? Somos nada más, simplemente estamos y ya. Obviamente nos pintan dentro de este juego de la vida cómo deberían ser las relaciones y cuando uno va creciendo y descubriendo el juego se va dando cuenta que nada es así, que tú mismo puedes poner las reglas dentro de tu relación junto con la otra persona. Como lo dije, es un acuerdo entre dos personas o entre las personas que estén en la relación y ese acuerdo es para esas personas, no es para nadie más, porque muchas veces dejamos que otras personas opinen acerca de la relación, que nos digan, no debería ser así o sí debería ser así, o ya deberías casarte, o ya deberías tener hijos, o ya tienes mucho tiempo juntos. Todas esas cosas que dejamos que nos intoxiquen. Esa relación es para ti, no es para todos los demás, es algo que tú tienes que disfrutar en paz. Si vas a compartir tu relación de pareja en las redes sociales, obviamente tienes que saber que hay consecuencias como en todo en este juego de la vida. Al estar poniendo tu relación en las redes sociales, estás permitiendo y estás dando acceso a que todas las personas que estén a tu alrededor, o al menos las que estén en tu círculo, estén opinando acerca de tu vida. Por eso es que en las redes sociales tengas muchísimo cuidado con la relación de pareja, porque finalmente es una relación, no es para todo el mundo, es para ti y es para la otra persona. Tienen que cuidar mucho ese aspecto. Cuando tienes una relación, las suposiciones son lo más tóxico que puedas hacer. ¿Por qué? Porque tú no estás seguro de lo que está haciendo la otra persona mientras no está contigo. Y en tu cabeza, tus demonios, tu ego, están elucubrando mil y un cosas de lo que está sucediendo, de lo que está pensando la otra persona. Inclusive esto lo podemos ver en las redes sociales. Cuando otra persona le da like a la foto de tu novia o de tu novio, inmediatamente empiezas a elucubrar, inmediatamente empiezas a hacer toda una historia en tu cabeza que ni siquiera es cierto y te estás haciendo un infierno mental y no estás disfrutando la relación. Y ese infierno mental poco a poco va a estar ahí. Ahí, es que me quedé así, dice que sí. Y este infierno, mis queridos Mice, puede llegar a un punto en donde pueda estallar y en donde pueda realmente afectar la relación. Si tú estuviste en alguna relación pasada fallida, por decirlo así, porque en este juego no hay nada fallido, todo debe ser como debe ser. Y cuando nosotros nos seguimos clavando en relaciones pasadas y seguimos diciendo es que mi ex, es que mi ex, es que mi ex lo otro, pues estás con tu mente empoderando esa situación y no estás avanzando hacia lo que sigue porque en tu mente sigues alimentando ese pensamiento. Usar las redes sociales también para quejarse de su pareja, para quejarse de alguna relación fallida, entre comillas, también puede ser bastante perjudicial para ti como jugador porque es como dije, vas a seguir dándole vueltas al mismo asunto cuando ya no existe, esa relación ya no existe, ya fue. Lo único que puedes hacer es recordarla así, pero con cariño, con aprecio, con gratitud. Sea lo que sea que haya pasado, lo único que puedes es decir muchas gracias a la vida por permitirme tener esta relación, por permitir ver esto, para saber lo que no era, para aprender y seguir adelante en gratitud. Es lo único que podemos hacer verdaderamente. Perdonar, perdonarnos a nosotros mismos y seguir avanzando. Estar en un loop eterno de una relación fallida es algo que no te va a hacer bien. Es muy importante también que cuando estés en una relación no la compares con otras relaciones porque esto puede ser muy perjudicial para ti porque no estás disfrutando en lo que estás. Estás viendo otras cosas como deberían ser las cosas, viendo otras relaciones, viendo cómo debería ser y no estás construyendo algo propio. Es muy importante también que en una relación los dos se aporten cosas para crecer. No nada más que se la pasen bien y todo eso, sino no. Sino que los dos se motiven a crear, que los dos sean creativos, que no nada más sea salir al cine, que no nada más sea salir al parque o sea salidas, sino que los dos empiecen a crear, empiecen a hacer algo que finalmente cuando uno está creando esa energía creativa es algo que comparten las dos personas y es algo que ayuda a la relación a crecer, es algo que ayuda a mantenerse. Una relación de pareja es tan compleja como tú quieres que sea. Puede ser algo maravilloso, puede ser lo más sencillo del mundo, lo más simple que tú quieras o puede tener una de emociones tan disparadas, tanto drama, tanta acción como tú quieras, pero solamente depende de ti. Una relación de pareja es para disfrutar, es para crecer, no es para que te esté drenando la energía, no es para que te esté haciendo sufrir. Una verdadera relación de pareja, el verdadero amor no te hace sufrir, no te hace pasar mal los momentos, porque muchas veces creemos que el amor duele y no, no duele. Lo que duele es ese falso amor que nos han construido. Cuando uno está bien consigo mismo, está bien con los demás y es entonces ahí cuando uno puede empezar a pensar en una relación de pareja. Si tú no te quieres a ti mismo, vas a ocupar esta relación de pareja como un salvavidas, vas a esperar a que esta relación te salve de algo, te haga sentir bien. Cuando tú lo que tienes que sentirte bien es todo el tiempo, tú siempre tienes que ser y estar, como lo dije, con o sin relación de pareja. Obviamente nadie se libra de las emociones, absolutamente nadie. Todos podemos sentir tristeza, alegría, enojo, depresión, pero de uno depende cambiar esas emociones al instante. Las podemos sentir, claro que sí, todos somos humanos, todos estamos en esta misma conciencia colectiva, en este mismo sueño, juego, ilusión. Y es por eso, mis queridos Mice, que es siempre importante estar en equilibrio, estar en gratitud, porque cuando uno está en esas frecuencias, no pasa nada, realmente no pasa nada. Si la realidad es un reflejo de ti y de tu interior, también lo es tu pareja y todas las personas que están a tu alrededor. Por eso es muy importante que lo que no te guste de tu pareja es algo que no te está gustando de ti. Y esto no nada más es para las parejas, sino para cualquier persona. Y al final, si una relación de pareja no salió como tú quisiste o como tu ego quiso, finalmente vas a pensar que todas las demás personas son igual, vas a estar pensando que todos los hombres o todas las mujeres se comportan de cierta manera, vas a estar siempre en rencor, vas a estar siempre en odio, vas a estar siempre lanzando comentarios que no tienen nada que ver, vas a estar generalizando, porque crees que las demás personas se van a comportar así. A pesar de que este juego es individual, se disfruta con otra persona que te esté acompañando, no necesariamente tiene que ser lo que nosotros consideramos tu otra mitad, porque eso no existe, tu otra mitad eres tú mismo. Sin embargo, puede tener algunas afinidades a ti, puede tener algunos gustos similares, y no tiene que ser exactamente igual a ti, no tiene que pensar igual que tú, porque si no, no hay un descubrimiento. Finalmente tienes que llegar a un balance, a un equilibrio en una relación como en todo. Y es imposible llegar a un equilibrio en una relación si tú mismo ni siquiera tienes un equilibrio en ti, pues obviamente vas a esperar que esta relación te esté solucionando todo, te esté arreglando la vida cuando tú tienes que ser verdaderamente, y no puedes estar basando todo tu juego, toda tu partida en la que estás ahora, en una relación, en un problema de relación, en todo lo que te pasa alrededor de una persona, porque simplemente el tener una relación en este juego es simplemente una de las tantas cosas infinitas que puedes hacer. No tienes que nada más estarte desgastando en si te quiere o no, si te va a decir que sí o no, si vas a tener un hijo con esa persona o no, si te quiere o no, si te pela o no. Hay mil y un cosas que puedes hacer aparte de tener una relación en pareja. Si la tienes, muy bien, conserva esa relación y aliméntala para que crezcan. Y si no la tienes, no estés chillándole a la vida esperando a que es que no tengo una relación, es que todo estoy bien feo, es que apesto, es que nadie me quiere. Porque finalmente cuando nos hacemos y caemos en este papel de víctimas, estamos vibrando muy bajo. El hacerse víctima en este juego realmente no nos trae nada bien, y menos en una relación, porque estamos jalando vibraciones que no queremos, y estamos atrayendo situaciones que realmente no queremos en nuestra vida. Y el estarse haciendo víctimas es finalmente estar buscando que todos son culpables menos uno mismo. La única persona responsable de su juego y de cómo le esté yendo es uno mismo. No puedes estar echándole la culpa a tu relación pasada, echándole la culpa a tus padres, echándole la culpa a la sociedad, al sistema, porque no, todo depende de ti. Que hay obstáculos, sí hay obstáculos en este juego, pero de ti depende trascenderlos, superarlos, porque si te quedas en el papel de víctima, te vas a quedar ahí, o muy difícilmente vas a estar avanzando en el juego, o muy difícilmente vas a tener las experiencias que estás buscando. Por eso es muy importante que primero te ames a ti mismo. Ya lo dije muchas veces, pero realmente es la clave. Mis queridos Mice, la soledad no es nada, nada malo. Al contrario, la soledad puede ser una gran herramienta para que tú mismo te encuentres y sepas realmente quién eres y lo que representas. Nos han hecho pensar y nos creemos también que la soledad es algo completamente malo. Inclusive llegamos a pensar que si no tenemos pareja a cierta edad, ya nos quedamos y eso es totalmente ilusorio. Tú puedes tener pareja a los 20 años, puedes tener pareja a los 80 años. No tiene nada que ver. La edad finalmente es una construcción mental que nos limita a muchas cosas. En resumen, mis queridos Mice, antes de tener una relación, primero es importante quererse a uno mismo. Si uno no se quiere, es imposible o muy difícil que quieras a otra persona, porque ni siquiera te quieres a ti mismo y ni siquiera tú mismo tienes un balance. Si tuviste una mala relación, simplemente agradece y sigue adelante porque si todo el tiempo estás pensando es que mi ex me hizo, es que mi ex me hizo lo otro, vas a estar generalizando de una cierta manera cuando todos somos total y completamente distintos. Que entendamos que una relación de pareja son acuerdos. No generes ninguna expectativa, no te generes ninguna expectativa hacia una relación, no te generes ideas que no son porque entonces ya no estás disfrutando del regalo que te está dando la vida con esa persona, porque tú te estás generando cosas en la cabeza que a lo mejor son o no son y estás elucubrando todo menos lo que es. Es por eso que cuando estés en una relación, simplemente disfrútala, disfruta el presente, amense sin apegos, esténse disfrutando y finalmente va a ser lo que tenga que ser. Y si ya fue, simplemente como lo dije, agradecelo y lo que sigue. Déjalo ir, perdona, porque cuando tú te perdonas y perdonas a los demás, es una llave muy importante para acceder a altas dimensiones porque una persona que está en paz simplemente es y está y entiende que todo debe ser porque debe ser así. Y finalmente, si tú eres una persona que está sola, no te aflijas. La relación de pareja no lo es todo en esta vida, no es todo lo que te va a esperar en la vida. Va a llegar, pero no lo estés esperando con ego, no estés pensando que una relación de pareja va a librarte de esa soledad porque no va por ahí. Una relación de pareja es un regalo de la vida que te está dando la misma vida y que te está dando para que la disfrutes, para que aprendas, para que aproveches esa relación, para que los dos crezcan. Inclusive, hay personas que teniendo pareja se sienten solos. La soledad es algo que se puede vivir con o sin pareja. Por eso es muy importante que primero te quieras a ti mismo porque una vez que te quieres a ti mismo, la pareja ideal llega hacia ti porque tú eres lo que atraes. Así que, mis queridos Mice, no nos hagamos expectativas del amor con películas, específicamente que nos ponen dramas, que nos ponen ciertas situaciones. Esto no quiere decir que no las vayamos a ver, que no las disfrutemos. Claro que las podemos disfrutar siempre y cuando no nos traguemos esa realidad que nos están vendiendo porque todo depende finalmente de uno y uno construye su realidad como uno quiere. Mis queridos Mice, antes de despedir este video quiero dar las gracias porque estamos creciendo en Patreon. Muchísimas, muchísimas gracias. Voy a estar publicando contenido exclusivo, lo que está pasando detrás de cámaras, algún contenido extra, cosas que no puedo poner normalmente aquí que sí podemos poner en Patreon, van a estar ahí. Y finalmente quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes, por sus buenas vibras, por todo lo que ustedes están aportando a mi vida y al canal. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias mis queridos Mice. Cada vez estamos creciendo más y eso me da muchísimo, muchísimo gusto. Mis queridos Mice, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.